hola soy daniel mesa y seguimos con el analog lab ahora voy a editar un poco el analog lab a ver qué tal lo que puedo hacer con él creo que jugaría con esto del brillo entonces lo que lo que hago directamente es que voy a buscarme un pattern libre por aquí sepa tener dos por ejemplo bueno no le doy al más me parece que es y me lleva al pattern libre y le doy aquí audio in to playlist notes and automation es decir notas y automatizaciones y voy a jugar con el brillo del analog lab bien y ya tengo aquí la automatización por si quiero tratarla durante durante más tiempo etcétera ya al menos puedo jugar con esto y doy botón derecho no no me deja así que ya directamente tendría esta automatización la automatización aquí la puedo editar así que no hay ningún problema vamos a escucharla como como va quedando vale esto para mí seguiría mucho más 12 vamos a llevarlo incluso al 9 o incluso más incluso podríamos llevarlo al 18 18 18 quizá en mucho pero bueno vamos a ir duplicando esto donde lo tengo que poner en 1 2 3 2 3 y duplicamos 1 2 3 y aunque se me ha unido este de aquí y yo lo que quiero básicamente es lo haría de nuevo seguramente entonces me iría por ejemplo el paten 3 o directamente le doy aquí al más me lleva al paten vacío que está y jugaría con analog lab desde aquí notes automation y de nuevo 1 2 3 y vale algo así algo así y por aquí a lo mejor añadiría algún instrumento, vamos a clonar el AnalogLab vamos a poner los AnalogLab en un sitio vacío como por ejemplo el creo que a ver vamos a ver sitio vacío tendríamos el 9 y el 10 por ejemplo 9 y 10 bien no a ver no perdón si 9 y 10 ahora trataría porque el AnalogLab lo tengo en el 9 vale ahora trataría de añadir algo nuevo voy a un nuevo pattern, pattern 4 que está vacío y aquí añadiría otro instrumento que se junte con el violín no sé qué es lo que puede quedar bien si por ejemplo otro strings por aquí una voz algo no sé qué es lo que podría quedar bien vamos a ver con AirString queda muy bien pero no sé por qué me ha empezado a chisporrotear el ordenador bueno chisporrotea después pero bueno si chisporrotea pues lo tendría que quitar pero vamos a ver creo que puede quedar bien vamos a ver por aquí cómo va no esto así y empezaré aquí vamos a ver ahí es decir terminaría aquí más o menos bueno decirte que si te está gustando este vídeo pues me encantaría que te suscribiera a mi canal mi canal se quedó muy congelado pero estoy intentando de reanimarlo un poco y también te digo de que si te está gustando por ejemplo estos sonidos que está escuchando por aquí como por ejemplo el de Cosmos todos estos samples y demás te voy a dejar en la descripción un enlace con mi link de afiliado con Waves y todo el plugin que compres en Waves me va a llegar a mí un 10% de descuento así que te lo agradezco mucho si compras cualquier plugin ahí tanto si compras como si no lo compras te lo agradezco porque estás viendo este vídeo también y bueno me estás demostrando tu confianza así que muchísimas gracias y nada si te gusta pues dale a like suscríbete y dale a la campanita bueno y sigo por aquí con lo que íbamos íbamos con este Synth que es el Analog Lab mezclado con otro Analog Lab y va quedando tal que así tanpa-fähig tanpa-fi tanpa-fi clava-tujo tanpa-fi tanpa-f vaci �� bueno es algo muy simplón y demás pero fíjate cómo se va uniendo todo me gustaría ponerle un nombre a este proyecto le voy a poner un nombre si queréis podéis participar podéis dejar en los comentarios el nombre que os gustaría que le pusiera el proyecto yo por si acaso le voy a poner un nombre y lo voy a guardar pues por ejemplo escena escena lo voy a guardar lo voy a poner ese nombre pero si queréis que le ponga a otro ponerlo en los comentarios y el comentario que más like reciba pues voy a ponerle ese nombre lo voy a guardar en clase de piano no proyectos 2024 nuevas creaciones y aquí lo voy a guardar escena 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 vale pero qué uy me ha pasado ya está ahí vale escena entonces qué lío a la lista la vamos a eliminar vale pues qué lío me he hecho vale pues ya está eso crear new project folder no hace falta y guardar qué raro bueno pues le voy a poner escena máster y lo voy a guardar en otro lado porque me ha rayado de que esté ya escena y qué raro escena máster me ha la seleccionar la carpeta será que en otro proyecto le puse también escena que que raro no no me sonaba ese nombre bueno escena master aquí seleccionar carpeta y ya está y guardamos ya está ya veré a ver qué es lo que he hecho yo por ahí bueno para que no se haga con muy largo este vídeo lo voy a cortar y vamos a y vamos a seguir vale con escena bueno voy a detenerlo ya sabes si quieres que le ponga otro nombre ponlo en los comentarios y ese nombre que tenga más like será el que tenga el proyecto el que tengan la canción esto va a ser una canción entera le voy a dar a detener y nos vemos en el próximo vídeo bueno en el siguiente que va a ser el mismo que éste pero pero lo voy a cortar que no se haga muy largo venga muchas gracias y hasta hasta ahora